La situación económica de la población latina mejora paulatinamente en el país y tenemos un informe especial. Y esta noche entre latinos hay atresos del helicóptero militar estrellado. La Guardia Nacional de Louisiana ya recuperó dos cuerpos y aún busca los de nueve soldados más. Y las ventas minoristas registraron un inesperado retroceso durante febrero luego de otra caída en enero. En Inmigración al Día, el Departamento de Motores y Vehículos niega la renovación de licencias a los salvadoreños con TPS. Mientras tanto continúa la polémica tras el despido del popular fashionista Rodner Figueroa por hacer un comentario insultante sobre Michelle Obama. Y en nuestro punto final, un hombre ostenta dos récords mundiales Guinness creando arte con burbujas. Esto y mucho más aquí en The Latinos. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros una vez más en The Latinos. Al parecer los problemas que develan un problema de racismo y discriminación en el país no cesan. Dos agentes policiales de la localidad de Ferguson, Missouri resultaron heridos hoy durante un tiroteo. Los uniformados fueron alcanzados por disparos en la madrugada de la cercanía del Departamento de Policía de esa ciudad. Un escenario de revueltas desde que un agente blanco mató a tiros el pasado agosto al joven negro Michael Brown. Las autoridades investigan el suceso y aún no tienen sospechosos. Este hecho estuvo antecedido por una manifestación de decenas de personas frente al Departamento de Policía local tras conocerse la renuncia de Thomas Jackson, hasta ahora jefe de los uniformados en Ferguson. Bueno, vamos a otro tema a través de un comunicado. La Guardia Nacional de Luisiana informó que cree que los cuerpos de otras víctimas aún se encuentran dentro del aparato, el helicóptero que cayó el día de ayer donde murieron ocho miembros militares. Busos hallaron el helicóptero Black Hawk, que cayó ayer en medio de una densa niebla durante una misión de entrenamiento en Florida con 11 marinos y soldados a bordo. Pero el mal tiempo del jueves impidió recuperar del día de hoy en la madrugada, impidió recuperar la grabadora de vuelo a ocho metros de profundidad. Ya ha sido ubicada por radares. La misión militar pasó oficialmente de búsqueda y rescate a recuperación de los restos después de que los buzos inspeccionaron la aeronave destruida. Vamos con otra información. Mayela. Claro que sí. Muchísimas gracias, Alan. Vamos a hablar un poco de las ventas minoristas en Estados Unidos que cayeron inesperadamente en febrero por tercer mes seguido. Posiblemente porque las malas condiciones del clima mantuvieron a los consumidores alejados de las concesionarias de autos y centros comerciales, lo que podría afectar las perspectivas de expansión en el primer trimestre. El Departamento de Comercio dijo este jueves que las ventas minoristas bajaron un punto seis por ciento tras declinar un punto ocho por ciento en enero. Bien, vamos a otra información. Vamos a hablar ahora de inmigración. Y es que tienen que prestar atención a esta información. La comunidad latina pasa por un buen momento, a pesar de lo que acabamos de escuchar en el tema de la economía, porque al menos eso es lo que muestran los indicadores económicos respecto al nivel de ocupación laboral en la comunidad latina. La Casa Blanca afirma que la gente ha comenzado a cosechar los frutos de la implementación de varios programas para ayudar a las clases medias. Veamos el informe de María Rosa Lucchini desde la capital del país. Adelante. La situación económica estaría poco a poco mejorando para los latinos. El empleo entre nuestra comunidad ha incrementado cinco por ciento durante los últimos doce meses. Esto de acuerdo al Departamento de Trabajo. La Casa Blanca está consciente de la necesidad de implementar medidas para continuar este avance. Después de una recesión económica bastante grande, sabemos que políticas que hacen que haya mejor acceso a la educación, mayor acceso a mejores trabajos, para que haya más equidad asalariar, para que todos estemos al mismo nivel. Eso es lo que ayuda a que este país mejore. Antes de la recesión, tres millones de latinos trabajaban en el área de construcción, pero 700 mil perdieron sus puestos. En el 2014, esta industria recuperó más de medio millón de empleos. Pero los retos continúan, especialmente entre las mujeres trabajadoras. Según el gobierno, una latina gana 56 centavos por cada dólar que gana un hombre de raza blanca. Todavía hay una brecha salarial bastante grande. Por eso es que tenemos iniciativas para que haya más transparencia en el pago, pero para que las mujeres también tengan acceso a un mismo pago por el mismo trabajo. Esa es una prioridad para el presidente. Sindicalistas luchan por un pago justo para todos. Toda persona, no obstante su género, se le debe de pagar igual. Todos tenemos que hacer el mismo trabajo, todos tenemos que tener el mismo beneficio, el mismo reconocimiento, la misma compensación. Y el debate sigue en el Congreso para incrementar el salario mínimo nacional a 10 dólares y 10 centavos la hora. Tenemos que continuar lo que estamos haciendo aquí en Washington con el salario mínimo, con reforma militoria y tenemos que escuchar la voz de la comunidad. En los últimos dos años, más de 20 ciudades y condados han tomado acción y han aprobado leyes para aumentar el salario mínimo de sus trabajadores. Desde la Casa Blanca les informó María Rosa Luquini. Muchísimas gracias María Rosa. Mientras tanto vamos a ver la información local reciente. Noticias al día es presentado a ustedes por Caner y Pintaluga. Vamos ahora con la información local más reciente. Las autoridades siguen en alerta e investigan las posibles ramificaciones de tráfico humano en el suroeste de Florida. Los sospechosos tienen cargos múltiples, tráfico humano, coerción para cometer actividad sexual comercial, apoyo a la prostitución, intento de secuestro, conspiración para cometer tráfico humano y otros cargos derivados de la actividad delictiva. La operación Human Freedom logró liberar a seis mujeres de su cautiverio. Todavía quedan dos personas prófugas. Se trata de José León Centeno y Alba Guzmán. A cualquiera que tenga datos de estas personas se le solicita, se comuniquen con la oficina de investigación al 239-252-0060. Y un hombre del condado Lee que tiene una sentencia de por vida por matar a una madre junto a su hijo sin nacer y herir a otro hombre tendrá un nuevo juicio. Kevin Black fue sentenciado a la pena máxima hace cinco años, pero por un tecnicismo en la instrucción del juicio todo volverá al principio. Ocho años después del homicidio, los familiares deberán volver a pasar por toda la agonía del primer tiempo. La Fiscalía había logrado probar que Black asesinó a María Diego, que estaba embarazada, e hirió gravemente a Will Gramsci. La fecha del nuevo juicio todavía no se ha fijado. Y esto es toda la información entonces que tenemos por ahora local. Sin embargo, vamos a continuar informándoles a lo largo de este programa en la edición del día de hoy. Y mañana, por supuesto, volveremos, como siempre, a traerles más información local en este informativo de las 11 de la noche. Ahora me toca darle entonces el pase a nuestro compañero Alan Rivera, quien nos va a hablar sobre un tema tan importante para la comunidad hispana como la inmigración. Adelante. Muchas gracias. Vamos a hablar ahora de inmigración aquí en Inmigración al Día. Los salvadoreños, tramitando su extensión al estatus de protección temporal, conocido como TPS por sus siglas en inglés, nuevamente están teniendo problemas para renovar sus licencias de conducir. Y es que hay varias denuncias por actos ilegales de discriminación del Departamento de Motores y Vehículos en varios estados y muestran que a pesar de haber renovado su TPS, les han sido negadas las licencias. Diferentes denuncias afirman que algunos supervisores del DMV, que así se conoce al Departamento de Motores y Vehículos por sus siglas en inglés, no están aceptando la documentación emitida por el DHS, el Departamento de Seguridad Interna, que claramente demuestran que el permiso de trabajo, el TPS, ha sido automáticamente extendido hasta el 9 de septiembre de 2015 y que efectivamente ese permiso de trabajo está siendo válido según el gobierno federal. Según especialistas en inmigración, abogados de inmigración que hemos consultado, diferentes departamentos del DMV que tendrían que estar velando por la integridad del sistema para servir a conductores con derechos legales a obtener su licencia, no están bien informados o desconocen la ley, no están cumpliendo con la ley y no les interesa el malestar que están causando a miles de personas que necesitan su licencia de conducir. Los salvadoreños están protegidos por el TPS desde el año 2001, los hondureños y nicaragüenses desde 1999. Y en estas alturas ya no se tendría que cometer este lamentable error. Hasta aquí Migración al Día. Mayela, ¿qué te parece esto que está pasando? Increíble, de verdad que sí, pero nosotros también tenemos un compromiso con nuestra comunidad en las redes sociales y es por esto que estamos hablando de esta pregunta del día que dice, si le gustaría regresar al colegio, ¿a qué etapa de su vida quisiera regresar? Y es que siempre lo invitamos a que vaya a delatinos.com, el portal de los latinos en el mundo, busque, allí lo tienen, la pregunta del día y participe con nosotros. Si ustedes también tienen otros comentarios, pueden hacerlo a través de esta vía. En minutos, el lenguaje de las redes sociales no siempre es accesible para todas las personas. Nosotros le decimos porque además quedaron definidos los grupos para la Copa Oro que usted disfrutará en exclusiva por Univision.